de la última jornada de Esquina de Campeones, el evento que durante todo el fin de semana pudimos disfrutar en la pantalla de Teleantioquia. El camino hacia el cuadrilátero no ha sido fácil. A mí me gustaba pelear, pero en la calle. Porque a punta de golpes se abrieron pasos en el boxeo amateur. En el boxeo puedo pelear por plata, para mi familia, ¿por qué no? Entonces decidí mejor el boxeo y como tenía un tío también. Jóvenes como Manuel Rodríguez, Freddy Rojas y Dayler Palacio comienzan a recoger los frutos que sembraron con disciplina en una tierra fértil para el boxeo, donde tienen raíces varios referentes como Jubejre Martínez y Seiber Ávila. Llevo cuatro años en el boxeo deportivo. Pues realmente, antes yo no era un chico de particular, que no me dedicaba al deporte, nada. Pues gracias a Dios me metí al gimnasio de carepa y pues mira aquí estamos, gracias a Dios. Hacen parte de la nueva generación de boxeadores que participaron en el torneo Esquina de Campeones, programa de la fundación ADA, que utiliza el deporte como herramienta para transformar vidas. El apartado seño muy quieto, estudiándolo, un recto derecha por parte de Butatá, pero también reposta por parte de Dayler Palacio. En total, la última jornada de la categoría juvenil dejó seis campeones. Mucho mejor así, hacerse la plata así, que ya pelear así por ahí, nada. Seis talentos que aprovecharon la oportunidad que les entregó su propio esfuerzo. ¡Gracias!